¡Feliz Navidad amigos del canal Random! En este día tan emblemático os traemos un gran clásico navideño. Hoy hablaremos de... Gremlins ¡Dentro vídeo! La película comienza con el padre de Billy a un bazar chino buscando un regalo para su hijo, pero no perderá la ocasión de intentar vender su gran invento, el compinche del aseo. ¡Guau! ¡Qué pedazo de invento! Mira padre de Billy, voy a mejorar tu invento. Mira, se llama Neceser, tiene aproximadamente 5.000 años de historia. Esto, este estuche lo regalan en todas partes. Tiene una cremallera y dentro puedes meter todas tus cosas. ¿Vale? ¡Mucho más cómodo que tu invento y encima gratis! El compinche está defectuoso y pone perdido al padre de Billy. Lo único que está defectuoso son semejantes errores. Aquí podemos ver toda la ropa manchada y al cambio de plano está limpia, para luego volver a aparecer la roña. En fin, que se compra el Mogwai y nos cuentan las tres reglas que todos conocemos. Ya de día conoceremos a Billy, el protagonista de nuestra historia, que se pasea por el escenario que reciclarán también para Regreso al Futuro. Billy es un gran tipo que se lleva al perro al trabajo, ¿hola? En fin, pero lo peor está por llegar. A ver si veis el error. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Los coches van en sentido contrario por el mismo carril! ¡Irresponsables! Gizmo ya está en casa y enseguida se gana a todo el mundo. Ahora canta junto a Billy. A todo el mundo no. Este gorro de Santa Claus huye constantemente de él. Aquí lo podemos ver lejos. Ahora está junto. ¡Ahora no está! ¡Vemos un pincel en su lugar! Y ahora Billy coge el gorro de atrás, cuando antes vimos que estaba a un lado. ¡Realismo! Por cierto, montando el vídeo me he dado cuenta de que está tocando el piano con la mano izquierda y al cambio de plano está con la derecha. El reflejo de la luz en un espejo llega a Gizmo, que cae y resulta herido. El flash, el reflejo y el fosforescente del baño le molesta. Pero hay otras luces que no. Porque esta de aquí, o la de la cama, pues no le molestan. ¡La primera regla de los gremlins es random! Al día siguiente Billy se prepara para desayunar, usando para ello una de las máquinas de su padre, que para variar funciona mal. ¡Eh, hola! ¿Todo eso sale de una sola naranja? ¡Por Dios! ¡Con una sola de esas hay zumo para todo el pueblo! Mientras esto sucede, entra en la casa Bokasa Helguni, ya que trabaja repartiendo árboles de Navidad. ¡Ah, bien! Que reparte árboles arrastras por la calle. ¿Y el árbol no se rompe por eso? ¿Y no es un poco cruel tener a un niño cargando árboles? ¿Y no, amigo hater? No los ha traído en la camioneta, ya que el crío no puede conducir y nadie le espera, ya que se queda con Billy. Como era de esperar Bokasa Mojagismo, y al momento tenemos muchos Mowain más. Lo que no es de esperar es la teletransportación de Bokazas, ya que aquí podemos ver que sujeta el cómic con las dos manos, y al cambio de plano, ni toca el cómic, ni está en la misma postura, ni nada. ¡Venga, aquí todo vale! Mientras, nuestro protagonista le cuenta a su padre la multiplicación de los Mowais. ¡Y otra máquina rota! ¿En serio este hombre es capaz de ganarse la vida? Bueno, quizás trabaja de mago, porque hace que desaparezca la espuma. Los nuevos Mowais son diferentes a Gizmo, y por la noche empiezan a hacer travesuras, empezando por el perro de la familia. No voy a decir nada. Sí, pobre perro y tal, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Si me dan un palmo, por Dios, ¿cómo han podido subir al perro hasta ahí? En fin, hala, a tomar un café. ¡No, no, no! ¡Me niego ya a esto! ¿Qué demonios has hecho para que del café salga esa pasta? Si el café es agua caliente, por Dios. ¿Qué pasa? ¿En vez de café has puesto betún o qué pasa aquí? Los Mowais salen de los capullos, y Billy corre al colegio a hablar con el profesor. Pero lo encuentra muerto. No es la manzana lo que me preocupa. Si nos fijamos bien en la imagen, veremos que la manzana no la ha tirado un gremlin, sino un señor. ¡Se ve claramente su mano! ¡Error épico! Pero ¿cómo es posible que tengas que abrir la puerta para irte, si cuando entraste, la dejaste abierta? Los gremlins malvados ya están sueltos y haciendo fechorías. ¡Ah, vale! Que cuando se hacen malos, se quedan calvos. Vale, bien, que inesperado todo. Y además multiplican los platos. Fijaos la de platos que tira este, y cuando muere, el montón no ha cambiado. Por cierto, este primer plato, ¿quién se supone que lo ha tirado? Un ángulo un poco raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Lo tiró el pertiguista o qué? La madre mata a un montón de gremlins y en la lucha tira los regalos de su hijo. ¡Señora, por Dios! Tu hijo tiene más de 20 años y trabaja en un banco. ¿Qué mierda de regalo es ese? Han muerto todos los gremlins menos Stripe, el cual ha escapado, con lo que Billy y Gizmod se disponen a seguirlo. ¡La nieve es agua! ¡El agua los multiplica! ¡Ergo la nieve debería multiplicarlos! ¡Cutre! Cientos de gremlins invaden el pueblo sembrando el caos por donde pasan. Rompen casas, buzones y semáforos. ¿Los chispazos del cable cuentan como luz brillante? ¿No debería molestarle mucho? O sea, que la regla sigue siendo random, vale. La señora Deagle muere y los gremlins atacan a Papa Noel. ¿Y los policías qué hacen? ¿Siguen el famoso lema de servir y proteger al ciudadano? ¡Que se las arregle, cojero! ¡Di que sí! Ya de rebote vemos que la ventanilla está bajada y cuando se van, está subida. Y yo digo una cosa, ¿las luces del coche de policía no cuentan como luces brillantes? ¡Es que no entiendo nada, tío! El siguiente en ser atacado es Bocasas, que defiende su ventana como puede. ¡No, no, no! ¡No hagas eso, que da calambre! En fin, deben ser luces de mentira, porque al cortar el cable, ¡siguen encendidas! ¡Cutres! ¿Y cuando los coches explotan qué? ¡Este mira la luz, el brillo de la explosión! ¡Y no le afecta en nada, se parte el pecho! Los gremlins reunidos en el bar siguen haciendo de la suya mientras la pobre Kate le sirve copas. ¡Se acabó! Paso de buscarle sentido a las reglas de los gremlins. Los neones, explosiones, los marcianitos, ¡son luces brillantes! Y ahora beben, les cae agua por encima y no se multiplican. ¡Ah, vale! Que con el fuego, con la cerilla, sí se asustan. Pero con el resto de luces, no. ¡Es que macho, no entiendo nada! Y todos los que están fumando, ¿qué? ¿Cómo han encendido el cigarrillo? ¡Hombre, por favor! ¡Paso de las reglas ya! ¡Son totalmente random! ¡Ya no va a haber nada más de las reglas! Porque si no, nos tiramos aquí un año. Está a punto de amanecer, así que todos los gremlins se meten en el cine y proyectan Blacanieves y los siete enanitos. ¡Qué escena tan famosa, eh! Sería una pena que tuviera un error, ¿verdad? No sé, ¿nadie ha pensado cómo es posible que se sepa en la canción de memoria? ¡Se han nacido hace unas horas, por Dios! El cine explota con todos los gremlins dentro, excepto Stripe, el cual se mete en la tienda. Nuestros protagonistas le persiguen para acabar con él de una vez por todas. Aquí vemos que la cara de Stripe aparece en los televisores. ¡Cómo demonios los ha encendido! ¿Por telepatía o qué? Y no, antes de que lo digas, con un mando a distancia no puede ser, porque se encenderían todos a la vez. No uno sí y luego el resto. Stripe es duro de pelar. Con un montón de objetos random, es capaz de tumbar a Billy para atacarlo con una motosierra. Y Billy se cubre con el bate, que debe ser de adamantium, porque la motosierra apenas lo araña. Envalentonado por las películas que vio, Gizmo coge un coche y conduce para ayudar a su amigo. Eh, vale. Damos por sentado que el coche de juguete tiene pedales adaptados para Gizmo. Que digo yo, ¿no hubiera sido más lógico hacerlo con un coche teledirigido? Que Gizmo maneje el mando, pero así sería más creíble, joder. ¡Eh, son gremlins! ¡No tienen que ser creíbles! ¡Tonto! ¡¿Qué eres tonto?! ¡Tonto del todo! Al final, Stripe ve la luz del día, se derrite y todos vuelven felices a casa. Y por último, el dueño de Gizmo viene a recuperarlo, pero nunca sabremos cómo abrió la puerta. ¡Fin! Dice que quiere decirte algo. ¿Pero el qué? ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¿Qué es eso? ¡Ja! No lo sabe. Quizás algún día estés preparado. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.